Shino es una chica que no sabe estar sola. Pasa de chico en chico porque es mejor que no tener a nadie. Ella le fue infiel a su ex, pero además, él era una persona violenta. En fin, los dos son muy tóxicos. Shino ya no quiere esta vida, así que para comenzar de cero, se muda, busca un nuevo empleo e incluso bota ciertos juguetes que tenían su poder. Por cierto, si lo encara conociendo a Shino es porque es la protagonista de Shiminito Doke, la versión película con Miura Haruma no la nueva. Mientras reflexiona de su vida en su patio, se asoma a su vecino de al lado, Kyo. Él llama su atención enseguida, además, él es muy amable con ella. Y para su sorpresa, Kyo es el manager de la tienda donde ella busca empleo. Y afortunadamente, obtiene el trabajo y así su encantador vecino se convertirá en su jefe. Mientras ella está nuevamente en su patio, se asoma a ver el jardín de su vecino, pero justo, justo, se asoma una chica. Ella es Akari, es la novia de Kyo. Ella a primera vista es alguien rara y a pesar de que viven juntos, pareciera que a Akari no le enciende el motor a Kyo. Sumida en sus pensamientos, Shino se imagina a su novio burlándose de ella por el hecho de no poder estar sola y, bueno, ser un poco promiscua. A pesar de esto, no se puede sacar a Kyo de su mente. En una fiesta con el equipo de la tienda, hay un compañero que gusta de ella. Y en un momento donde ambos están ebrios, él la besa. Sin embargo, a un punto, ella logra salir de ahí sin que la cosa escalea más. A la mañana siguiente, Shino despierta y está en un apartamento que no es el de ella. Afortunadamente, está vestida, así que tampoco ha pasado gran cosa. Al ver a su lado, ve a su jefe y, bueno, me imagino como viven cerca, se fueron juntos y se quedaron allí dormidos. Shino, quien gusta mucho de él, se vuelve a acostar a su lado y posa su brazo sobre ella. Sin embargo, justo, justo, llega Akari y los ve. La chica enfurece y se pone violento. Comienza a golpear a Kyo, quien aún estaba dormido. Él intenta controlar la furia de su novia, abrazándola, y le hace señas a Shino para que mejor corra. Al día siguiente, Shino y Kyo siguen en sus trabajos como si nada hubiera pasado. Ya por la noche, ambos se van juntos camino a casa. Al llegar, Shino ve en su puerta algunos tomates. Y fue Akari quien los dio allí, ya que en el apartamento de Kyo hay como un pequeño huerto. Kyo le dice que Akari es alguien extraña, pero que no es mala. Al día siguiente, Shino se encuentra con Akari en el patio y le agradece por los tomates. Akari enseguida le pregunta qué opina de Kyo. Y antes de que Shino responda, la propia Akari responde que él es alguien aburrido y que todos los hombres son iguales. Sin embargo, Shino dice que Kyo no es aburrido y que no entiende por qué quiso golpearla si siquiera le gusta Kyo. Ella simplemente responde que no necesita que la entiendan y algo molesta, entra a casa. Por la noche, cuando Shino y Kyo vuelven a casa, ven que Akari volvió a dejar algo en la puerta de Shino. Ella se lo da a Kyo ya que dice que no lo quiere. Además, le dice que está interesada en él. Sin embargo, Kyo la rechaza diciendo que le parece una chica atractiva, pero que no puede dejar a Akari. Ella acepta su decisión y le dice que no fantaseará más con él. Y así se desean buenas noches. Pero justo justo antes de entrar a casa, Kyo le dice a Shino que debería pasarse al turno de la mañana. Ya que sería raro que siguieran yéndose juntos por la noche. Pero ella le pide seguir en su turno. ¿Qué le gusta? ¿Quién le gusta irse con él? Le pide que no se preocupe. Así ella del nada dice que ama caminar junto a él y ambos ríen nerviosamente. A los días, mientras Shino está en su muy pequeña tina, escucha como en la habitación de al lado, Kyo y Akari están haciendo el delicioso. Aunque la realidad detrás de las paredes es que el delicioso no es tan apasionado como parece. Y al acabar, ella le dice que si él la llega a engañar, ella se irá. Sin embargo, escuchando los pensamientos de Kyo, nos damos cuenta que él también siente que ella miente. Ya que un amigo le mostró una hoja de vida hecha por ella. Ya que ella mentía en varias cosas personales, que no voy a describir porque honestamente no entendí muy bien. En un día de trabajo, llega un tal Tadaka, quien es amigo de Kyo. Parece que él quería hacer su propia película y pues no ha podido. Así que Kyo le da algo de dinero y promete hacerse responsable. A los días, Shino se asoma a su patio y ve a Kyo solo. Ella le pregunta que qué pasó con Akari, a lo que responde que ella se ha ido. Ella le pregunta por qué, pero él le dice que no lo sabe. Además, agrega que si puede pasar a hablar con ella. Ambos están por entrar, pero él la abraza. Y le dice que él cree que ella estaría herida. Ella le dice que vaya a su casa cada vez que se sienta solo. Y él le dice que gusta de ella. Así ambos se besan apasionadamente. Mientras ambos están acostados conversando, hay una especie de temblor. Y ya cuando el temblor pasa, Kyo y Shino quedan muy abrazaditos. Ellos vuelven a besarse apasionadamente, a sacarse de a poco la ropa y pues así comen. Y así ellos comienzan una relación. Se dejan notitas en el casillero del trabajo, cenan juntos, sacan copias de la llave de los apartamentos de cada uno, pasean. Se bañan en la microtina de Shino. No sé cómo entran dos personas ahí, pero ahí está. Se besan en la microtina y hacen cosillas en el trabajo. La relación va de ensueño, a pesar de que no empezó pues de la mejor manera. En el ámbito laboral, la vida también le sonrió a Shino, ya que ha sido contratada para crear los trajes de una obra de teatro. En la cual actúa un amigo, que es Matsusaka Tori. Un día, paseando por un mercadillo, mientras Shino y Kyo conversan, el de la nada le dice que realmente la quiere. Y agrega que, incluso si Akari volviera, él con la que quiere seguir es con ella. Shino comienza a llorar, ya que no está segura de que eso sea así. Y agrega que incluso ellos, en teoría, no han roto. Recordando que Akari simplemente se fue. Y además dice que él incluso no quería que ella se fuera. Y por como ella lo ve, está segura de que cuando Akari vuelva, la relación de ellos se acabará. Es decir, Kyo y Shino romperán. Él niega que eso pasará. Además, le deja saber que está molesto, ya que no puede hacer nada respecto a las conjeturas que ella está dando por sentada. Ella se disculpa y promete que no dirá nada más, que solo se siente rara. Él le dice que es mejor que se exprese sin importar que él se pueda molestar. Al final, ambos se calman. Y ella le dice, jefe, te amo. Y él bromea con lo de que aún lo llame jefe. Él la abraza y le pide que no lo llame jefe. Y ella, en broma, lo llama Kyo-chan. Él ríe y dice que eso es mejor. A los días, Kyo llega solo a casa de Shino y va a fumar al patio. Pero antes de salir, ve a Kari en el patio de su casa. Él intenta cerrar las puertas corredizas que dan al patio, pero a Kari corre hacia él. Él intenta evitarla, pero ella grita y llora. Kyo abre la puerta y llorando, a Kari le dice que su madre murió. Y acá queda la escena de ambos. Ya más tarde, camino a casa, Shino y Kyo se encuentran y él la ayuda con sus cosas y quedan en Kiran pronto de viaje. Y se quedarán en un spa, pues, a pasársela bien. Sin embargo, Shino se da cuenta de lo extremadamente cariñoso que está Kyo, pero no dice nada. Ese mismo día más tarde, Kyo dice que irá a Tokio a visitar a un amigo al hospital, ya que ese amigo no tiene más nadie en la ciudad. Shino le prepara comida y todo para que él se la lleve. Mientras está sola en casa, Shino comienza a limpiar y consigue entre las cosas de Kyo una novela escrita por Akari. Shino además lee la dedicatoria, que entre otras cosas, dice Kyo, perdón y gracias, te amo apasionadamente. Esto claramente deja a Shino con muchas dudas y con su cabeza algo revuelta. Sin embargo, prefirió callarse ya que no quiere parecer alguien paranoico. Así ambos se van a su viaje y efectivamente se la pasan bien. Pasean mucho, recorren muchos lugares y se hospedan en una bonita habitación. Mientras cena, Shino se da cuenta de que Kyo está recibiendo muchas llamadas, pero Kyo no las contesta. Kyo le dice que es su amigo Takana, así que Shino le dice en broma que mejor conteste, que él podría estar en problemas. Pero Kyo le dice que no, que ese es el día especial de ambos. Después de comer, Kyo dice que se irá al sauna colectivo y Shino dice que prefiere quedarse en la habitación. Kyo dejó su celular y Shino dura un rato como conteniéndose las ganas de revisar el celular, pero que les cuento que sucumbe a este feo acto y revisa el apartado de llamadas. Y efectivamente ve que tiene llamadas partidas de Takana. Aún así, Shino llama el número en cuestión y resulta que contesta una mujer, pero no cualquier mujer. Shino reconoce claramente la voz de Akari. Ella extremadamente molesta, va al sauna y le arma una escena a Kyo e incluso le tira el celular a una especie de piscina que hay allí. Ella le grita lo que sabe, lo de que llamó al número de las llamadas perdidas y que no era ningún Takana, sino que era Akari. Ella también entra a la piscina a seguir peleando, pero no puede mostrar bien la escena porque él está en pelotas. Kyo le jura que él no se ha acostado con Akari desde que ellos comenzaron su relación. Pero Shino dice que ella no se lo ha preguntado. Ya solas en la habitación, él explica que Akari perdió a su madre y le dice que fue a Tokio porque se sentía mal por Akari y temía que ella hiciera algo malo. Además que sabe que Akari no tiene a nadie en Tokio y que solo fue a verla para apoyarla. Ella no se lo cree de mucho y le sigue reclamando lo de su posible infidelidad. Así, Shino llora mucho, pero él se ríe porque pensó que su desenfreno era una broma. Ellos vuelven juntos, sin embargo Shino ni le cruza la palabra, siquiera lo ve a los ojos. Ambos llegan a casa y se topan con una carta del casero que dice que el edificio será demolido, así que deben desalojar lo más pronto posible. Kyo le dice que vivan juntos, que realmente la ama y que se asegurará de hacérselo saber a Akari y que lo entenderá cuando vivan juntos. Pero Shino le dice que tal vez cuando Akari vuelva a llamar por ayuda, él irá hacia ella otra vez. Él le dice que sabe que han roto, pero que quisiera seguir con ella. Ella le dice que él solo quiere justificar su comportamiento y le dice que está bien, que él es así. Él le pide que no diga eso, pero Shino le dice que a él no le importa si está con Akari o con ella. Kyo se sorprende de que ella tenga ese concepto de él, así finalmente ella le dice que crea lo que quiera y procede a devolver las llaves de su apartamento. Él le pregunta si esa es su solución, a lo que ella dice que no puede imaginar pasar su vida con él. Él le pregunta si puede creer en él, así sea, una vez, pero ella no da respuesta. Así, después de las hirientes palabras de parte y parte, se da por terminada la relación de estos dos. Shino intenta seguir con su vida, pero en parte vuelve a esa vida que una vez le hizo infeliz. Comienza a salir con un ex compañero de trabajo, de hecho, come con él, a pesar de que no se siente del todo atraída por el chico. Como tampoco tiene dónde vivir, me parece que se está quedando en casa de un amigo, mientras pasa sus días sintiéndose triste y lamentable. Un día ella se consigue con una amiga, la cual está embarazada. Mientras ellas conversan, la amiga saca el tema de Kyo para preguntarle si se ha puesto en contacto con él. En algún momento de todos estos meses, a lo que Shino responde que no, la amiga saca una novela que escribió Akari. Es nueva y habla de la historia de ellos tres. En el libro Akari deja saber que luego de que se fue, nunca volvió a vivir con Kyo. Y se puede ver que realmente Kyo está enamorado de este Shino. Shino dice que hace un año y medio se acabó la relación de ellos y que él en ningún momento de todo este tiempo, siquiera intentó ponerse en contacto con ella. Por esta razón, duda que ellos puedan tener una segunda oportunidad y cree que ese libro es solo ficción. A pesar de esta charla y su negativa de leer el libro, Shino sucumbe a la curiosidad y se lee el libro. Entre los escritos, lee la frase, ya no era la persona más importante. Esta fue una frase que le dijo Kyo a Akari. Y además, Akari compara su relación con Kyo como un jardín marchito. Shino se arma de valor y asiste a una firma de libros de Akari para que le firme el libro que acaba de leer. Akari le pregunta cómo está Kyo, pero Shino le dice que no sabe y le dice que sabe cómo se siente. Además, dice que sabe que incluso con agua o con la luz del sol no puede volver en el pasado. Siguiendo con la metáfora del jardín y las relaciones amorosas, ambos estrechan su mano para dejar ver que ya no hay rencor entre ellas. A los días, Shino está con unos amigos esperando que el grupo de teatro sea entrevistado y llega alguien, al cual el amigo de Shino le pregunta si hay alguien que recientemente lo haya sorprendido. A lo que este chico dice que hubo un chico de un libro que leyó recientemente y que ese libro es actualmente un bestseller. El chico agrega que él estaba todavía viendo una chica con la que había roto y que el libro estaba lleno de momentos raros, sexo y acción y que la chica escribió todo esto en su libro. Cuando están a solas, el personaje de Tori le pregunta a Shino si cree que el chico del que hablaban podría haber sido Kyo, pero ella le dice que no sea tonto, que ella no tiene nada que hacer o decir al respecto. Tori le dice que nunca conseguirá otro hombre y que no pretenda que todo está bien. Ya cuando comienza la presentación de los chicos del teatro, es allí cuando ve entre el público a Kyo. Ella al verlo, echa a correr y Kyo va tras ella. Shino corre mucho, hasta que finalmente él la alcanza y lo primero que hace es abrazarla. Ella sigue en su rechazo hacia él, pero él le asegura que la quiere y que debe confiar en él. Ella le dice que leyó el libro de Akari y que mientras él estaba con ella, también se abrazaba y besaba con Akari, y que sabe que estuvieron juntos y que él le dijo a Akari que Shino era alguien difícil. Él le pide que mire al Kyo de la vida real y que le crea y juzgue por ella misma, que ellos eran geniales juntos y que fue muy feliz con ella, refiriéndose a Shino. Ella le dice que entonces por qué tuvo que reencontrarse con ella, que le dijo que la amaba y que ella le creyó, que él quería lo mejor de ambos mundos y que es incapaz de mantener algo por mucho tiempo y dejar ir al pasado. Él le dice que sí puede y que se lo demostrará. Así él la alza y se la lleva hasta un jardín. Antes de continuar, quiero confesar que no entendí bien esta parte. En el fragmento del libro que mostraron que ella leyó, no mencionan la infidelidad de él, pero pues ahora ella se lo reclama. No sé si realmente lo leyó del libro o solo se está dejando llevar por lo que dijo el chico hace un rato, lo del libro que leyó. Y tampoco sé si leyeron el mismo libro. Además, cuando ella le reclamó la infidelidad, él no lo negó rotundamente, pero también le dijo que vea al Kyo de la realidad. La verdad que hubiera sido mejor si dejaran claro, sin lugar a dudas, si él le fue infiel o no. Creo que eso podría definir qué tanto me gusta la peli. En fin, que llegan hasta el jardín, ella no entiende nada. Y él le dice que cuidó ese jardín pensando en ella, que intentó olvidarla, pero no pudo. Además, dice que se esforzará por hacerla feliz y que quiere vivir con ella. Él le pide que lo ame, pero ella le da una cachetada por su loca propuesta. Y le dice que él disfruta siendo un egoísta. El harto de que no lo crea, dice que da igual cuando se lo explique. Que ella se irá de todos modos. Y enojado le dice que mejor salga de su futuro y que se vaya. Ella le dice que mejor se vaya él, pero el Kyo le dice que él vive allí. En su acalorada pelea, ella le dice que lo odia, pero de todas maneras lo besa. Él la alza y se siguen besando mientras ella piensa lo maravilloso que es el amor. Y así acaba esta enredada historia. Asumo que ella creyó en sus palabras y bueno, así acabaron juntos. Además, es curioso que piece of cake en español, la expresión hace referencia a pan comido. Pero esta historia es de todo menos pan comido.